Y avala esto que se hace el día de hoy, porque el servicio es lo que han mantenido abiertas las fuentes de vida, donde muchos de nosotros hemos tenido que llegar, y supone, le pido desmolletos y publicidad de casi toda clase, con tal de llegar al que sufre, de llegar al recién llegado, entonces sí avala, ¿no? Muchos hoy no iban a poder asistir a la reunión, y un flyer, pues fue el que se manifestó, ¿no?, para que los pudieran dejar venir, en el caso del Yonai. ¡Ah! Pero cómo está brillable, güey. Y aquí no me va a dejar mentir el sensei, ¿no?, que a mí un flyer también me salvó la vida, ¿no?, en Cancún. Pero dijo, reclávame, güey. Y, este, y porque ahí decía, ¿no?, que a lo que iba y dónde iba a participar, porque me cuestionaron, ¿no? Me cuestionaron así, de una manera, este, pues muy culera, muy culera, ¿no? Este, me encañonaron y me sacaron del cohete, ¿no?, porque se tiene que compartir la experiencia, y a través del servicio y del caminar, pues te tienes que exponer, ¿no? Tienes que ser tentado, te tienes que pelear, tienes que abrir brecha, tienes que dejar todo, tienes que ser juzgado, tienes que ser apedreado, tienes que ser vituperiado, tienes que ser malquerido, ¿no? Tienes que ser odiado. Ese es el precio, güey. De caminar, hay gente que te va a bendecir, que va a bendecir tu caminar, tu servicio, tus palabras, ¿no? Y hay gente que te va a odiar sin ninguna razón, pese a que la rompes, pese a que le des amor, pese a que le des atención, pese a que le des lo que nunca en su perra vida le habían dado. ¿Y qué es amor? Porque sí lo hay, ¿no? Tu familia no te quería, tu padre, tu madre, no te querían, no te deseaban pa' pronto. Y nosotros te hemos dado, güey, lo que no tenías. Y ahora nos mueres, hablas mal de nosotros, ¿eh? Nos desafías, nos retas, te caigamos en la verga, nos hablas de liderazgo. ¿Cuáles líderes tenías? ¿Cuáles? No los topo. Y ya sabes quién eres. ¿No? Sí, porque de repente te entibias y se te suben a las barbas, los piches neuróticos y las neuróticas, hijas de toda su piche perra, madre, güey. ¿Eh? Ay, que somos bien feministas, vamos a conquistar el planeta. Si nosotros les dimos vida, les dimos una costilla, hijas de su perra, madre. Sí. Si no anduvieran todas pinches pandas. ¡Ah, ah, ah, para mí, bomba! La costilla, la costilla. Y ya después de la costilla, les dimos otra cosa. Y las volvimos dependientes, pinches perras. ¿Eh? A ellos, gerente, no las quería insultar. No piden ayuda a gritos. ¿Eh? No, güey, pues es que habría que hacer otra ley. El, el talión. ¡Ja, ja, ja! Habría que hacer otras escrituras. Porque entonces el Moisés se equivocó. Y el Jesucristo también. Y el Buda, y el Krishna, y Zoroastro. Y todos esos grandes iluminados. Porque yo leí ese pinche libro en el anexo, güey. ¿Eh? Y de los iluminatis también escuché hablar de esos pinches perros. Y de los filianos, hijos de todo. Su pinche perra. Y a Nunaqui, madre. También sé que ese pinche perro del BW era mazón. ¡Oh, sí! ¿Eh? Y esos güey son una verga. ¿Eh? Ahorita lo que decía la compañera de Morelos. Por eso fracasó una fraternidad que eran los grupos Oxford. Por el desdén silencioso. Por la indiferencia, la fialdad, la crítica. Que veas a los demás por encima del hombro. Que los ricos vean más pendejos a los pobres. Se creó un espíritu de división invisible. Y esa madre fue la ruptura. ¿Eh? Por eso debe de haber un espíritu de democracia. Donde todos seamos incluidos. La unidad es una cosa. Y la enfermedad es otra. A la enfermedad hay que bajarle bien su perra madre. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo digo? Y debes de aprender a discernir la pinche terapia. La medicina, güey. ¿Eh? Debes de saber en qué momento exhibir la pinche enfermedad. Ahorita lo decían. ¿Eh? Mira luego los padrinos. No hayan cómo ayudarte. A veces te dicen mentiras piadosas. A veces te dan para arriba. Porque ven que cómo estás bien pinche de balbada. Si luego estás bien culera. Pinche cara de guajolota. Híjale, tu perra madre. ¿Eh? Estás panzona. Y dada a tu puta madre. Y ahí te han andado para arriba. Y te han dado los exibes. Son panzanuchas. Te están andando para arriba, pinche idiota. ¿Eh? Pues nada más exibes a los que te conviene, culera. ¿Eh? Porque topamos los mensajes. Y otra los podemos sacar. ¿Eh? Pues me gusta que sientas la vibra. Que sientas así la verga. ¿Eh? ¿A poco no mandas tus pinches mensajes subliminales, culera? ¿Eh? Ya cincuentona, cuarentona. Y todavía te sientes. No, antes de que te echaron un lazo al pinche cuello. Agradecida. Deberías de estar, hija de toda tu pinche perra. Madre. De que te dieron importancia. De que te dieron atención. ¿Eh? Y aquí la vamos, le vamos a dar terapia, pinche perra. Ya anda bien. Pero ahorita, fíjate, ahorita que decía el pastor. Dije, no. No, pues ya vi por qué anda bien empoderada. Esa pinche perra, güey. ¿Eh? Pues ya le chupó el espíritu al otro pendejo. ¿Eh? El alma, todo. ¿Eh? Ya se lo tragó vivo. ¿Eh? Ya ni andar en bicicleta puede, el pendejo. ¿Eh? ¡Hombre, siéntese! ¡Ya lo debilitó! ¿Eh? ¡Uy! ¡Sí! ¡Qué gusto verte, el fray! Ya nada más baja con el chabelo y ya cuando uno lo grita. Pero hay gente con la que no te puedes resentir porque anda en la milla. ¿No? Hay gente con la que no te puedes resentir. Bueno, a mí me pasa. ¿No? Y el fray es un hombre yo. ¿Eh? ¿Eh? Y la próxima vez que vaya a visitarlo, a su casa, voy a ir con mi familia, padre? El otro día andaba yo cerca, ¿eh? Como a diez minutos estaba al choco. Pero pues ya había pedido mi... Mi uve. Y ya, aparte, ya quería llegar un rato al cantón, pues era domingo. ¿Sí? Porque a veces dejas todo, güey, mira. Va sacando tus conclusiones. ¿Eh? Y esa conclusión me la traje de Campeche. ¿Eh? Porque a veces cometemos errores como seres humanos, como personas, como miembros de la AA, como líderes, cometemos errores, pero tienes que aprender, güey, de ellos, te tienes que tropezar. Y hay cosas que te va a revelar el jefe y cuando te acercas a él, constantemente te va a revelar más. ¿No? Y así como... Como le da las palabras adecuadas a alguien, alguien también te da las palabras adecuadas a ti. Y calma, ¿eh? Esas palabras que a veces alimentan y te hacen suspirar y llegan a lo más profundo y a lo más hondo de tu ser. Se ocupa. Y el pastor utilizó unas palabras que me abrieron así. Me templaron así, bien verga. Porque yo he depositado mi confianza, ¿no? En la familia, en mi grupo, ¿sí? En mi padrino que tenía, ¿eh? En el doceavo, en el servicio, en lo material, en los negocios. ¿Sí? Y se me había depositado, se me había olvidado depositar mi confianza en Dios. Porque así tengas un ahijado fiel, un buen soldado, un perro de ataque, en cualquier momento puede llegar una pinche tronada y te lo arrebata. Así puedes tener un padrino y le puedes dar cobertura y le puedes dar a ropo un padrino que caiga a la verga, que sea soberbio, que no vaya a sus juntas, que compre sobriedad, que sea que da bien, que sea un servil. En lugar de servicial, que sea un pinche animal rastreo, el hijo de su perra madre, que tenga que pagar sus atenciones con dinero, porque no les alcanza para otra cosa. ¡Qué pena dan y qué lástima! Que tengan que pagar, que los atiendan, pinche gente, nefasta, arrastrada, podrida, pinche basura. Y no es nadie de aquí, no, no es nadie de aquí. Ya nada más que vea el video va a saber quién es. Es que últimamente, este año la gente andaba muy sensible, por eso ya tengo que recurrir a los viejos principios y los viejos alcohólicos. Nos decían, no digas nombres, si o no, Frank, si era la vieja sugerencia, no digas cantidades, no digas nombres, porque luego sí queremos escuchar todo el chisme, ¿no? Pero no, en casa, sí se puede decir nombres, ¿no? Pero aquí, frente a las cámaras, vamos a omitirlo. Ahí, ahí resuelve el crucigrama. Y mira, Alfray, donde llega, se es amado, y más en Toluca, y más en la Fortaleza, uno de los consentidos. Sí, porque fue una de las gentes y una de las mentes, para allá, para el Bajío, están cerca del norte, y traen la pinche esencia ganadora de los Estados Unidos, del país del norte, donde la mente es más abierta, más amplia, hay más amplitud de mente. Qué bueno, en el trayecto hay muchos pinches ranchos que no tienen la mente tan abierta. Hablas con los de Shona. Y me los he topado a la güera, me la tope ahí en el aliento de vida, ¿no? La única junta buena que hicieron fue la de Chile-México, ¿no? Que me invitan a los de Chile. Oye, ese padrino viajó 12 horas, nada más para decirnos que no existe el Chile en Chile. Esa fue la perla de la noche, ¿no? Porque hemos andado con todo el pinche flambo, en las juntas, güey. No, porque despertó y hay, hay avivamiento, las mentes siguen despertando, el espíritu tiene que despertar. Y nada que se oponga, nos tiene que impedir el crecimiento. A uno que no esté de acuerdo, nada nos puede detener, pinche idiota. Nada. Tu pinche actitud nefasta, no nos va a detener. Y si te tienes que ir, te vas a tener que ir a chigar a tu madre. ¿Eh? Porque hace falta disciplina. Porque la lealtad tiene un pago, y la deslealtad también. Y la fraternidad ofrece un chingo de cosas, chingonas, bonitas, hay mieles, viajes, rucas, todo. ¿Qué más quieres, pinche perro? ¿Eh? ¿Quieres una verga? ¡Hay un chingo! ¿Eh? Pero es que no te conformas, quieres todas. Aquí vas a hacer vida útil y feliz. Los pinches herederos, en lugar de leche blanca, avientan leche azul. ¿Eh? Si te pones verga hasta de siete colores. Ah, cariño. Como en las playas. Allá, bellas, te dis la mujer. Entonces, no sé ni qué tema. O sea, hago un paso. Pues todos saben quién es el tema. ¿Quién es el faltoso, el lioso, al que hay que aterrizar? Sí me han estado aterrizando. No, 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 no. Hay una buena nota, me venía regañando la pago. También. ¿No hablas? Dice, no, no, no la cague. ¿Eh? Y disciplinas y ya, cariño. ¿Pero qué crees? Que sí me bajó la emoción, el piano, bien. Pero malo. ¿Eh? Y está bien. Pues tengo que llegar bien espiritual a la junta, güey. ¿Eh? Porque a mí sí se me amontona mi agenda, Ana. Y no ando de mamón. Ay, la voy a checar. Por allá de Morelos, también ya trae esa mamada. ¿Eh? Lo invitamos a la matriz. Discúlpenme si... Bueno, ¿quién le puso matriz a mi grupo? ¿No fuiste tú, Mato? Anda, a mí me enojaban los aztecas que porque se perdió la espiritualidad del grupo. Matriz, Toluca, como sea, somos la verga. ¿Eh? No te fijes en pequeñeces, güey. ¿Eh? No, aquí ya le quitaron la espiritualidad al programa. ¿Eh? Su mamá es lo mismo. ¿Eh? Y hoy entiendo la sugerencia de los viejos, güey. No puede cerrarse el grupo. ¿Eh? ¿Eh? A ver si todos nos hubiéramos ido para allá. A ver ahorita a todos los que se han ido. ¿A dónde ando hubiera? Yo no he movido un dedo, güey. Para que regrese. Pero es una gente de vida. Mi perversa enfermedad dice una cosa, güey. que toquen el fondo, que se partan su madre, que se equivoquen, que se terapien, que se peleen, que se mueran. Porque luego también para eso son los grupos. ¿Eh? Luego salen con sus pinches simplezas y sus sutilezas. ¿De qué unidad hablan? ¿Eh? Pues para que se dé la unidad nos tenemos que partir nuestra perra madre. ¿Eh? Nos tenemos que terapiar, mordernos, descuadrarnos, enojarnos, molestarnos, inquietarnos. Debe de haber de todo. Sí, yo he cañado. ¿Eh? ¿Está riendo, güey? Sí. Ay, es que el padrino Robert habla muy fuerte. Es rasposo el padrino. ¿Sabes que muchos fuimos dotados de esa manera? Ay, no. ¿No estoy feliz? Sí, que todo es como un puto, güey. No es nuestra culpa, güey. Y chan, güey. Y chan, güey. Es la culpa, güey. Buenísimo. Me hacían esa observación y yo le iba a preguntar al sensei, ¿no? Y ha hecho falta que pongamos tantito de ella. Yo quería participar ahí, pero me robaron la tribuna y luego me terminaron la junta y me hicieron puras mamadas ahí en tu grupo, güey. Y dije, aguanté la verga, no hay pedo. Ya ves que la otra vez que me terapiaron apenas me la vi a sacar, ¿no? Pasaron algunos meses y ya me hicieron bullying a donde quiera que voy y te tarapé, te terapío. Un bicicletero, no sé qué, ¿no? Está riendo, güey. He estado expuesto al ridículo también. ¿Eh? ¿Eh? O sea, se ha pagado un pinche boleto la ruptura del anonimato, ¿eh? Para que esta fraternidad sea querida, sea respetada, sea amada o sea odiada o lo que tenga que ser. ¿Eh? Porque yo de repente me enseñan los comentarios, ahorita no me he comentado, ¿eh? Y tristemente veo cómo, este, ahí vendeamigos y le dan vida al pinche moro, al chismir, o sea, cómo hay pinches viejas chismosas, intrigosas y culeras que te venden y que te venden y que se quieren enterar y llora, ¿por qué? ¿Qué dices? ¡Ya me estampé en la verga! ¡Ya me estampé para que tú no te estampes! ¿Eh? ¡Ya los mandé a chingar a su madre! ¿Eh? Porque si algo le sobra, mira, yo quisiera acabarme Torruca, quisiera acabarme Querétaro, quisiera ir a los grupos a donde andas, Frank. ¿Eh? Que está bien, ya Querétaro está bien cerquita. Antes se me hacía cuando empecé a caminar, mames, Querétaro se me hacía lejísimo. Y ahora llevo a Tlacomulco y ya cuando menos me doy cuenta ya estoy con el fray. ¿Eh? Pero esa madre te la va dando el tiempo, la experiencia. ¿Eh? Y ahorita es como ir por un amperaje. vamos por un amperaje. ¿Eh? Sí, debo una. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está corto! ¡Vamos! ¿Eh? Y ahorita, por ejemplo, ya llevo 10 años y 10 yendo a Ciudad Hidalgo conociendo Michoacán y nada más no acabo, bebé. ¿Eh? Y otra que me dijeron vamos a Sitácuaro. ¡Vamos! ¡No mames! Nos subimos y ya cuando vi ya habíamos llegado. ¿Eh? Y no quieren una barbacoa de buena barbanta. ¿Eh? Me la chino. ¿Qué detalle? Sí. Sí. Pero todas las atenciones también tienen un precio, güey. De repente también te encuentras así. Este, ¿y ahora dónde están los que me atienden? ¿No? De repente estás solo. ¿Sí? Sí, porque de la soledad no quieren nadie hablar. Le tienes mello. ¡Mello! A quedarte sola o solo o pinche perro. Esa madre tiene que desaparecer. ¿Eh? Esa pinche solitina que llevas dentro tiene que desaparecer por esa puerta. ¿Eh? Todo lo que no te sirva se tiene que ir a chingar a su madre. ¿Eh? ¿Eh? Mira, el libro lo único que dice vamos a ver desaparecer la soledad. Pero nosotros los herederos decimos y detrás de la soledad se tiene que ir la depresión la pinche amargura la hostilidad lo pinche nefasto que eres lo ruin lo egoísta todo se tiene que ir a chingar a su madre. Porque alguien tiene que desglosar los temas pues no todos tienen ese toque y ese talento como nos estaba desglosando la Biblia del pastor. ¿Eh? Y mira y por cuanto se ha multiplicado la maldad el amor se ha opacado porque a veces el amor que tiene un padrino que tiene un líder tus pinches actos de egoísmo tu pinche enfermedad tu pinche crítica tu pinche forma tan pendeja y tan torcida que tienes de pensar quieres apagar a un líder cuando crees idiota en lugar de que hagas oración por el sensei que digas que este grupo florezca y que te vaya a toda madre sensei que no te desanimes leches huevos ¿eh? ¿Andas queriendo cortar la cabeza? Dime si no eres pendeja donde se te se te está salvando la vida cuando te habías expresado así si de ahí donde vienes son puritanos ¿eh? son religiosos son espantados son tapiñados de ahí de donde vienes ahora nos vienes a querer mentir a decir puras pinches mentiras ¿eh? acabaremos tus servicios no te vimos no te topamos ¿eh? ah que yo vengo de los 45 ¿eh? los más fuertes son los pinches tlalpeños ¿eh? los tuyeguarcos los sureños ¿eh? y que crees a esos pues de si los topo y he ido a su matriz y conozco a sus líderes y he trabajado y he visto su trabajo allá en León Guanajuato lo vi y dije no mames nosotros los cerebreros lo hemos rebasado hemos tenido que ir más lejos que esos putos ¿eh? y dije agarré esos instrumentos ese trabajo y con lo pinche revolucionado que me ha traído el fray y toda su banda ya de pinches terapiadores ¿eh? dimos unas juntas de preparación bien verga y la gente llegaba así motivada porque cuando tuve mi grupo de cuarto y quinto paso el pinche miedo y la pinche incertidumbre de decir ojalá y regrese güey el escribiente ¿eh? y luego cuando no llegaba decía esa mames ¿qué le dije en su junta de preparación? que no cuadro güey dale bien ¿no? llegaban los deshilados mi padre no y bien motivados ¿eh? bien motivados güey antes de subir a la experiencia subimos al Cristo Rey a que el jefe nos iluminara y nos diera así la fortaleza porque es un trabajo fino y delicado son vidas y tú no eres dador de vida no eres el mesías eres un pinche esborracho nada más eres un conducto perro ¿eh? ¿sí? ¿ahora qué cuño ya te vas ¿o qué? ¿te estás despidiendo? ¿qué padre? ya hizo su puta chico chico ya hizo su puta siempre siempre es el tesoro en ese pinche no te quieres brillar es que es el cumpleaños 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 ¿cuánto va a pasar? hace rato tenías un montaje bien amén dale güey está chido pues ahí en San Luis así están las juntas y cada quien trae su desmadre el pedo es que tú te escuche ¿eh? ¿por qué quieres exigir la atención güey de los demás si el pedo es contigo nada más y con el jefe ¿eh? bueno y con uno que otro pinche tronado tronada ¿eh? de repente ¿eh? porque si debe de haber orden y disciplina hoy sé que esos lineamientos que traen los 24 horas son necesarios también aquí güey ¿eh? porque no vamos a hacer tus huevos y si no te gusta ya sabes ya sabes ¿eh? rúmbale a la verga hay más fraternidad su haz la tuya está de moda esa mamada ¿eh? está de moda ¿eh? pues es que es necesario mira a mí ¿sabes cuántas veces me corrieron los viejos a la verga? ¿eh? un chingo ya no había donde ir ¿eh? si hemos estado congreso tras congreso tras congreso convención tras convención para ver qué pedo cómo ayudamos al pinche adicto y ahora resulta que aún así no cumplimos tus expectativas anda y bótate a la verga y ve allá donde venías ya te vamos a regresar a donde venías ¿eh? le vamos a decir no nos andes mandando al pinche escombro aquí está y además si topo tu grupo si sé dónde está bueno lo tengo a cinco minutos y nunca he entrado por cierto pero con tal de deshacerme de ti voy a cruzar esas puertas ¿eh? porque hay grupos que no me inspiran de huevos de huevos ¿eh? qué pena ¿no? yo ahí rompo con el principio de la unidad cuando cualquiera y donde quiera hay grupos que no fray neta padre yo sé que otra me vas a a regañar pero no no se pega la mala venda y luego ya va a tener pesadillas porque todos los que llegan de las haciendas y más de las de Morelos y de todas esas pinches haciendas corruptas y maldibrosas de aquí de Atlacomolco y sus alrededores les dan pesadillas wey ¿eh? y ya iban varias tribunas así con pesadillas la siento ¿verdad? porque a veces el jefe con el tiempo te da la facultad a ti como padrino de que el pinche demonio obedezca así lo mandes a chicar a su madre porque es el servicio de un padrino de un líder porque el pinche demonio se agazapa en las esquinas y le dice al recién llegado ya vete no vale la pena el padrino está mal anda haciendo mamadas y esa pinche voz silenciosa es la que hace que recaiga ¿eh? y al padrino también le dice ya cierra el grupo no vale la pena tienes tres lagartijas dos te abandonan nadie da séptima ¿qué va? ¿qué va? ¡qué plata te llega! a ver la seta y a las rucas también le dice les habla cógete al padrino cógete al líder divide el grupo haz mamadas disturbia a los padrinos paseales el culo mueveles las nalgas haz un cagadero aquí y luego vete ¿eh? ¡sí! 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 desmadra esta la mierda al grupo que chiquen a su madre ¿eh? y tenemos que prepararnos para eso ¿eh? es una ruca no puede desmadrar esta madre ¿eh? son el demonio vestidos de mujer ¿eh? 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 hay con todo y pena ¿eh? 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 pero los demonios de las mujeres de este año a ver qué grandes qué grandes y brillosas ideas traen propuestas ¿qué propones? ¿qué hacemos? ¿de aquí a dónde vamos? ¿eh? ¿quieres que hicimos inciesos sacamos los pandeos hicimos alabanza ¿o qué pedo? ¿eh? si de allá venimos ¿eh? decía el fray en el otro día ¿no? de allá venimos güey las haciendas ya nos acabamos todo el bosque de allá de San Juan de las Huertas güey ¿no? ya hasta pasaron los de los del municipio y nos quedaron ya 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 tanta pinche gritadera están matando a la gente ¿o qué están haciendo culeros? ¿eh? ¿qué pasaron a llegar los pinches hacendados así en sus caballos hola 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 la chica a su madre nos quitaron la hacienda ¿eh? porque a veces haces menos daño güey ¿eh? ¿eh? y hoy con el tiempo sé que es un trabajo fino así chingón ¿eh? bien minucioso güey ¿eh? así bien apadrinado chingón ¿eh? mira a mí hasta me dieron ganas de volver a escribir ¿eh? y mi sugerencia fue esa lo que usted sienta ¿eh? Dios se va a manifestar lo que usted sienta ¿eh? y a veces te tienes que poner en disposición y en oración para acariciar el alma el espíritu y la mente y la conciencia de un pinche enfermo de una enferma ¿eh? jale bien su perra madre ¿eh? que no duerma ¿eh? que le dé chorro que se resienta más a chingar a su madre ¿eh? pero si lo era aterrizar ya la libró ¿eh? y ahora que fui a Zitaco fue dicho por un padrino de allá no hay abundancia en tu vida si la mujer no es obediente si no está de acuerdo si no hay armonía ¿eh? ¿estás de acuerdo con tu líder hija de tu perra madre ¿eh? pues búscate otro ¿eh? por eso andas de familia en familia de marido en marido desmadrando familias porque de esas ya no hablas pero se te olvidó que los padrinos tenemos una pinche memoria ah sí 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 si ustedes la tienen no lo andan sacando las pinches cenizas del pasado ¿eh? les traigo tus cenizas ¿eh? aquí las traigo te las voy a echar en la cara cada que te quieras pasar de verga porque si algo desinfla al pinche alcohólico eso es pasado ¿eh? yo bolas chiquitín ya se lo olvidó otra lo decías ¿eh? a mí no se me ha olvidado cómo llegué a la doble agua y unos pinches zapatos rotos agujeros todo calvo que bueno pues ya sí quedé en la batalla ¿eh? si gozas desmadrando familias pinche perra ¿eh? ese es tu arte culinario ¿no? eres carnicera pinche perra ¿eh? y sanchadora ¿eh? ah pero te gusta exhibir a los padrinos en verga ¿no? lo vamos a exhibir en una grande a ver si siento que aguantas la verdad usted chalo dar la pelota ¿eh? a mí por donde quiera déle pinche perra ¿eh? sí wey ¿eh? usted es comprometiéndose y efectivamente lo dijiste la junta anterior no nos las vamos a fiar ¿eh? ahorita pues ese pinche video no se va a subir ¿eh? vamos en casa ¿eh? entre fortalezas ¿eh? y debe de haber así wey ¿eh? ah ya siempre fiándose las bien pinche tibio por eso hacen lo que hacen por eso hay un desmadre en sus grupos ¿eh? Dios que no ya no cabíamos ya fueron ¿eh? ya que siempre no ya regresamos no dale pues vamos a hacer otro ¿eh? y otro y otro los que sean los sigo esperando sí wey en la mano ¿eh? ahí está su cipiopas entonces ¿sí? con todo de tu mala vibra aunque derrames tu pinche enojo quédate contrágate tu pinche veneno pinche viboral conzoñosa sí de una vez o bien quedado bien resentido wey ya ya me harté ya me harté ya sí en el pinche permiso he debilitado mi espíritu padre no ya cualquier pendejo me quiere faltar respeto ¿eh? ya los de un año los de dos años ¿quién ha pasado? aquí estoy puto mandas buscando ¿pa' qué chingar mandas buscando wey? ¿eh? y si tome mira yo no supe qué hacer padre no de huevo porque la banda de allá también ha estado conmigo y teníamos encierra allá con el buen Kike la Naí wey ¿no? y dije aquí va a haber un chingo de gente ¿no? va a haber grandes oradores de la doble A ¿no? dije no es tan necesario ¿no? que esté pues puedo llegar así tarde eso ¿no? no hay pedo ya habíamos trazado el mapa vamos y nos regresamos ¿no? pero ya viví la experiencia el otro día me pasó en esa y en la Magdalena Contreras fui a un lado y ya el otro día llegué bien y me dejé guiar por la conciencia se manifestó la conciencia yo fui por mi teléfono a la plaza de la computación y de repente escuché una voz que me decía Padrino Padrino ¿no? y volteé así ¿quién me habla? ¿no? este que estoy ¿no? vamos vamos a la congurco ¿no? pero es que traigo unas flores traía un arreglo chinón con unas tarjetas porque ya le robé su terapia al de Morelos digo no nada más si se puede dar rosa ¿no? la verga chica de su madre unas pinches tarjetas acá y llegué al cantón y le dije ahí está y ahora sí vamos chica de su madre ¿no? yo en mi arreglo ¿no? ¿sí? tengo que ahorita la terapia regresar a lo fundamental ¿sí? se vuelve a conquistar a tu esposa una y otra vez puto ¿sí? una y otra vez pinche perro ¿sí? entonces yo he ido a su casa del fray chingón y digo no nada más ¿no? que Dios me diga este hogar ¿sí? que hay un chingo de abonación y costales y costales de limones y panza y panza así los es mi delirio padre ¿sí? me atendió con manjares yo era chulada de viejo güey ¿sí? no les digo con qué más me bendijo porque se van a tronar hijos de su perra madre ¿sí? yo traigo la bendición de la gente que le ha caminado o sea que tus maldiciones que ahorita me estás aventando ojalá y y no llegues güey ¿sí? y que mis bendiciones si te alcancen y las de todo toda esta conciencia que apaguen tu pinche maldad que no se multiplique que te llegue la luz de esa pendejadora ¿eh? ese pinche odio y ese pinche veneno que traes ahorita ahí en el camino lo escupas ¿eh? ahí en las pinches tierras áridas que no dan frutos ahí entierra tu pinche veneno ¿eh? si no ahorita hacemos un hoyo y ahí pasas y ahí lo enterramos ¿eh? que se vaya para abajo ahí al inframundo que no nos contamine no nos llegue güey ¿eh? chinerada así culera el asiento así como me voy a poner el escudo de la fortaleza ¿no? ¿no? oye güey entonces mi sensei Dios te bendiga padre ¿eh? este grupo quedó así a boca de jarro ¿no? para el fray y para mí ¿no? yo que voy a sus tierras y el que viene a las mías y toda la gente que va se pasa yo he pasado a saludarte siempre nos has brindado un chingo de amor ¿no? tus bromas ¿no? luego te decimos ya ve sacando los chescos y las tortas no ya no invito nada ¿no? pero siempre tienes algo que da ¿no? parte de tu mala vibra siempre hay una sonrisa echamos desmadre pasamos a tu negocio a tu oficina a echar chesco no es la parada obligatoria y hace tres tres años venimos a cortar el listón no se me olvida ¿no? en esas juntas en el transcurso de esa apertura acá un día llegó a la junta este el padrino Robert yo le puse cochiloco ¿no? este nada más yo le puedo decir así ustedes no le pueden faltar respeto se enganchó y hoy tiene un grupo bien bonito y toda esta gente lo respalda también llegó su chavo el padrino Jorge hemos llegado en la madrugada yo me he hospedado me he quedado ahí me he echado mi pinche regaderazo siempre hay agüita caliente caldito de oso caldito de oso también pues me la he tenido que aplicar hasta en la taza de leche ¿no? ¿por qué te voy a decir? ¿no? no pues quedé conmigo como anexado para que no se me olvide hijo de mi perra madre no llegué ¿eh? y mi jefecita nada tiene que ver en esto ¿eh? nada es terapia mi jefecita chulada de mujer me he quedado me he quedado con el naco ahí también la fecha es jicarazo tengo todo este año y los anteriores anduve bien bajados de huevo traigo los huevos bien abajo de repente me tengo que exaltar tan bonito ¿eh? pues no se puede salir de control esta mamada los que nos quedemos hoy no mames soy con el que conviva con el que me acerque hoy las palabras de cualquiera de estos que suben me truenan ¿eh? ¿eh? bueno ahora que escuché al de Morelos ¿eh? ya me quebran todo ¿eh? ya han agarrado una esencia así chingón ¿eh? no lo único que me reaña es el naco ¿cómo? ¿ah? un chiquitín ¿cómo? un chiquitín claro me hace falta otra pinche cinturonisa güey ya te echamos humedad ya lo quechamos de mierda Yo antes no avalaba esas cosas de docear, ¿no? Pich enfermo lo que pida. De chilla a su madre, pero sin playera. A ver si siento que da igual. Tantas cintas. Cierra la vez. Los pinches. Ay, los pinches. ¿No creas que el pastor maldito te va a tener un paro? Y se va a estar dijo, no, por mí rájense su madre. Es una buena vibra. Se ha hecho una pincha amistad así, mamalona. Pero dentro de este pelo debe de haber una disciplina. Usted sabe que lo quiero y quisiera yo la verde en los huevos. Dame unos pinches besos. A agarrar esos pinches cachetotes que tiene. Usted es mi líder. Batallé para encontrarlo, para toparnos en el camino. Una y otra vez recorrí así todas tus tierras. Y no podíamos concretar esa cita porque fuerzas portentosas se oponían. Y se siguen oponiendo para que la unidad prevalezca entre sus tierras y las nuestras. Pero tampoco eso nos puede tener. ¿Eh? Y hoy vengo así a refrendar, a refortalecer la pinche amistad. Porque vamos allá del amor, de la unidad. Dice una promesa que vamos a encontrar, amigos, para toda la vida. Y toda la vida es hoy, güey. ¿Sí? Entonces, en este viaje usted se tiene que llevar una bendición. Así como en estas gentes que llegan. ¿Sí? Porque cuando los grupos se expresan, ¿no? El programa se vuelve atractivo. Y atraes. Es un pinche imán. Y apenas lo veíamos en cómo se desarrolló la tradición. ¿Sí? Toda esta vida y esta energía que emana esta reunión es la que sana, lo que trae roto. Y más en las navidades, que te rompes así bien tu perra madre por dentro. Y ahora, ¿con quién me voy? ¿Con el hombro? ¿Con Sandría? ¿Con mi mamá o con Cuyo Eros? Con la madrina del otro día. ¿Con mi ex o con la cual? ¿Cómo? ¡No! ¡No! Esa energía era que no sana. ¡Mi adiós! ¡Tres datos médicos para su sana! ¡Por qué la pinche terapia! ¿Sí? ¿Por qué no le robaron la sonrisa, güey? ¡Esa huevo! ¡Tiene que bajar el pinche balón! ¿Sí? Si la alma no se reía, nos aventamos un año terapia. No la había sido con su cara de perro. No la había sido con su cara de perro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo se desarrolló la tradición? Así lo dice el frío. Eso es lo que nos arma, nos construye la unidad. Esa magia que hay ahorita, tenemos bien lastimados, bien levantados desde el campo. A ver si es golpizas que nos daba. ¿No? Neta. Entonces hoy tiene un nuevo significado la vida, las reuniones, todas tienen que ser de provecho, güey. Todas. Y haya muchos que los tienes que quebrar, Neti. ¿Sí? Para romper esos pinches esquemas culeros y nefastos que trae. Porque el pinche adicto es bien verminchudo. Y a veces lo tienes que dejar que se revuelque en ese pinche y lo lanzar. Y después sacarlo de ahí. Ese paca hijo de su perra madre. ¿Eh? Y ponerlo así de pie. ¡Camine, pinche perro! ¡Camine! ¡No se arrastre, puto! ¡Aguante la verga! ¿Eh? Y un año. A mí se me enseñó un año. Dale es todo. ¿Sí? Y todo es todo. ¿Sí? Y nadie lo puede disfrutar. Y a unos no fue un año. Fueron tres. Todo, güey. ¿Eh? Lo mejor del país lo llevé a mi grupo. Para que se quedaran. Para que se alivianaran. Para que se extasiaran. Para que lo disfrutaran, putos. ¿Eh? Entonces yo me siento tranquilo. Conmigo mismo. ¿Eh? Para allá. Dejen estar con la familia. Amiguito. He recibido muchas visitas últimamente ahí en el grupo. El otro día llegaron los de Joyacán. Estaba yo en una boda bailando con mis hijas. Padre, no. ¿Eh? Y el pinche animador me subió a las bocinas. Lo que no hice en la preparatoria. El alcohólicos anónimos me lo dio, güey. Estaba yo acá, chingón, bailando. Haciendo las bocinas. Y ahí viendo todo el show. Acá. ¿Eh? Dije, con la pena. Los alcohólicos. Yo estaba, güey. ¿Eh? Dije, si se truenan. ¿Qué? No. ¿Eh? No, güey. Llegué para la cosa, ¿verdad? Todavía estaban esperando, güey. Pero esa vez dije, primero a la familia. Y ahorita antes de venir, güey. Primero acá. Por eso llegué. Tantito tarde, güey. Discúlpame. ¿Eh? Renuncié a otras amistades por venir con ustedes para que no me andes de pinche. Ya no me andes engañando. Ya cierres bien el año, güey. ¿Eh? Ya no te hagas tanta pinche neurosis. Ya es verdad. Ay, pinche neurótico, güey. Si su pinche rada. Si yo no sé por qué no se han tronado los dos. No, si la hayas tronado. Si su pinche neurótico. Puras nomás le pasan. Sí. No, aquí la pinche neurosis la tenemos que convertir, güey. La alegría de vivir. Y hay muchos neuróticos entre nosotros. Y si los topo, güey. Si los topo, puto. A ver si ya le bajan de voz. Se mueva el chico de la vez. ¿Eh? Su toxicidad. Pásenle madre. Ah, César contiene una puntiza el otro día en Cancuna. Es que no sé, no le entiendo muy bien al programa. Pero ahí les va la verga. La bebé que no sube Pero cuando sube se agarra tres horas Ahora ya es la última oradora Que salió Entonces ni se le ocurra darse de alta Hija loca Ah, yo ya me voy a hacer mis juntas de medio Ya no voy a ir Piche vieja cobarde, miedo, o sea Si se mete, métase bien Ponte la horita Ah, qué pinche bonita de la verdad Si les enseñaste bien El yello les está enseñando Se les olvida El yello salió bien quebrantado de la granja Y quería pelearla a toda costa Y ya no peleas Yo te apoyo, ahí respeto Traemos fuerza No, no, ya no No hay pego Aquí está, al final de cuentas aquí está Y aquí estamos Chido Tres años, padrino Hemos viajado Nos hemos trepado al avión Hemos llenado los pinches aviones En enero, padrino Ya págame La visita aquí Yo sé que a veces Sí está la familia primero Y que el trabajo Y que todo eso Ya ves que luego andas Cuida y cuida tus carros Y de todos modos te los chingan Y eso te pasa, güey Por el pinche tibio, güey Me regalé uno y lo perdonan Si usted cuando andaba recio Se le multiplicaron sus carros Y usted tiene la capacidad Para ser felices Para tomar los pinches demonios De una mujer Aquí le hemos enseñado Puto Yo lo quiero un chingo Nunca se lo he dicho Pero lo respeto y lo admiro Como cabrón Allá afuera ¿Eh? Has aguantado la verga Te has querido ir Has pensado Quizás Ha pasado por tu mente Voltear bandera ¿Eh? No te has querido comprometer Al cien por ciento Pero algo Algo Si traes grabado Y yo me lo grabé también Has apostado a ganar Y vamos ganando No importa Que no haya una pinche multitud Mira los que te acompañan Esta es tu fraternidad Este es tu grupo Y va a haber más frutos En todos los departamentos de tu vida Los vamos a conquistar ¿Eh? Material, emocional, espiritual Grupal Todos ¡Wey! Nada más que decir ¿Eh? Mira con esas pinches Dos guerreras ¿Eh? Tienen más huevos que los pinches Hombres que han llegado Más que los que Mira Este grupo estaba toda mal Nada más que empezó La pinche personalidad Y el protagonismo Y yo te dije Yo te dije No Que no abra el grupo ese No, que sí Que no No, que sí Que yo ¿Eh? Pichisimulacro Pero bueno O sea Hay un juguetito Parece entretenido ¿Eh? Ah, pero que bufa Un chiquilloso grupo ¿Eh? Pero de los demascales Que hace el güey ¿Qué te hará falta? ¿Qué te hará falta? ¿Qué te hará falta? Un paio Dos no levantan Eso es el poder Que tiene la fraternidad Un amigo Jelotes Todos Siguiente año Van a estar Panzonas Ah Sí 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 Entonces Es copas Chido No es fiesta Aquí estamos Yo nunca te he prometido nada Y hemos vivido cosas chingonas Padre ¿Eh? De repente Me buscas Nos hemos amanecido En el picha Padrinamiento ¿Eh? Porque eso es Este estilo Esperas a que todo Todo el mundo se vaya A que el murmullo Y se acalle ¿No? Y después Va a decirme Tus grandes malestares Que tres que dos Son puras mamadas Pero bueno Al final de cuentas Han servido Para que te quede Y yo estoy dispuesto ¿Eh? Las 24 horas Disposición ¿Eh? Un ratito Me apadrino a Chul Luego a Kike Luego a Lafre Y para todos Traigo ¿Eh? Y qué bueno Que hayas tomado Esa decisión ¿Eh? Estabas así ¿Con quién? ¡Oye! ¿Qué decir? ¿Eh? Vamos a ver Entonces ¿Eh? Ya se viene un año Bueno ¿Sí? Que no sabe nada Que no lee ¡Ay! ¿No? Lo bien Tienes que sabes Conquistar madrinas Esas que no Que no le entiende Al primer paso ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No me podía salvar Entonces en el grupo En el grupo que sea En el grupo que sea usted Es bienvenido ¿Eh? Quieren regresar Quedarse Tienen esa libertad ¿Eh? ¿Eh? Esa libertad Para estar Para pertenecer He sentido a toda Madre en sus grupos ¿Eh? Hasta en el del fray La gente que hoy No se acompaña ¿No? Morelos No prometo nada Pero sí hay que estar Un poco más Como ustedes ¿No? Todos los que me han Acompañado a viajar ¿No? Que han sido la mayoría Dios los bendiga Gracias Y gracias Son gracias ¿Eh? La terapia Sabemos que es parte Güey Es parte de No es con Dos chingales Yo quisiera Que todo se quedara Que nos multiplicáramos Como los michis Grem ¿Eh? Pues va a quedar No vamos a hacer Todo lo posible Para que se quede ¿No? Y ya con esta Me bajo ¿Eh? Yo lo leí En una fraternidad De las que ando A los que llegan Les damos la bienvenida ¿Eh? A los que se van Los despedimos A los que se vuelven Pero a los que se quedan A esos no los amamos Les damos la bienvenida ¿Eh? Lo mejor ¿Eh? Lo mejor ¿Qué no te hemos dado Que te he hecho falta? ¿Eh? Yo sé Especheo Las Se me da 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 Ustedes En su mente No No Me da Me da Me da Si las dos Bueno, yo con eso les comparto Sensei, gracias